Pero ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos. No, es Andrés Manuel, es la investidura presidencial, tiene que haber respeto. Entonces como el bloque conservador andan muy enojados.